El reportado al día de ayer, por ejemplo, da una cifra de 800 animales muertos en Punta Bermeja y en toda la costa hay un total de 1.230 y algo. Si bien el número es alto en Bermeja, bueno, hoy representa ese número el 10% de la colonia en época no reproductiva, que es de alrededor de 8.000 animales, y bueno, ahora en esa época empiezan a acercarse más animales, especialmente hembras, que son las que van a parir a fines de diciembre, principio de enero. Si bien las últimas dos semanas ha bajado la cantidad de ejemplares muertos que se han ido encontrando, al menos ahí en la zona, la semana pasada solamente dos ejemplares en toda la semana, mañana se hace otro monitoreo exhaustivo en la playa y tendremos más gatos, pero esta semana hasta ahora no había ningún ejemplar. De todas formas, aunque sean enfermas por ahí, van apareciendo animales en distintos puntos de la costa, entonces esto no nos permite inserir todavía que la situación haya pasado, esté declinando como puede ver la sensación en algún lugar. Así que las recomendaciones continúan, la playa de la Lobería continúa cerrada, y la semana próxima habrá una reunión con autoridades provinciales, bueno, del Comité de Crisis CREAD, científicos que apoyan y demás, que aportan su conocimiento y sus datos, más una consulta que se está haciendo externa, digamos, fuera de la provincia, para que otros especialistas también opinen, dada la presencia inminente de la temporada veraniega y del uso más ascivo que se le comienza a dar a las playas, que se le comienza a dar por parte del público.